Buenas tardes, mi gente hermosa, Cuerpos Latino, wow, miran cómo van estos bracitos, ah, a punta de masaje, mi amor, a punta de palo Y quiero, Cuerpos Latino de todo corazón, que hagamos un dúo, ok, de todas esas personas que se han hecho los masajes y que digan, ¿sabes qué? Sí funciona, porque hay gente que dice, no, eso es mentira, eso no quita nada, esto sí funciona Y cuando usted se lo cree, mi amor, prepárate porque lo que viene es resultado parejo Cuida tu alimentación, es actividad física y sobre todo los masajes de este cuerpo latino, mira, mi amor Mira cómo van estos brazos, ojo, yo hago también mi actividad física, eso ustedes están bien claritos Yo soy alimentación, actividad física, masaje y suplementación Así que, mis amores, lo primero que vamos a hacer, voy a trabajar esta zona, mira, ven Acá en esta zona donde, literal, mis amores, acá salen unas téticas Y cuando uno se pone como una blusa, uno dice chuleta, pero eso qué es, o es otra tética más, ok Esto es pura grasa, en esta zona también acumulamos grasa, la grasa es muy expresiva Así que, súper sencillo, lo primero que voy a hacer, voy a activar estos ganglios axilares Acá, mira, ven, pequeños movimientos, súper suavecito Pequeños movimientos, bombeo, bombeo un ladito aquí, suavecito Y comienzo, voy a empezar solamente con las manos Zona delicada Así que, empiezo, ok Empiezo a trabajar de esta manera Voy a agarrar los dedos, trabajo por 20 segundos Y siempre voy a drenar Zona delicada, ahí, trabajo y, mira, ven 20 segundos Y luego, qué hago Dreno Ahora, trabajo simplemente con los nudillos, mira, ven Pequeños movimientos Puedo colocar el brazo de esta forma Trabajo por 20 segundos y, mira, ven Luego, drena Trabajo primero una zona Y luego trabajo la otra Acá, no estoy tocando el seno Y nada por el estilo Tengo el famoso, el machucador de ajo O varias herramientas, mira, ven Acá, podemos trabajar movimientos circulares Utilizamos maderoterapia acá Movimientos circulares Trabajo por 20 segundos Y luego, drena Ahora, agarro en señal Del maderoterapia Ok, mira, ven Coloco de esta forma acá Para que me ayudemos Trabajo por 20 segundos Y Simplemente Voy a drenar Sencillito Trabajo primero una zona Luego trabajo la otra Cuando ya trabaje la otra Mira cómo se coloca la piel Un poquito colorada Cuando ya termine de trabajar La otra parte Mira, ven Agarras las manos Juntas Y empiezas A limpiar esta zona Limpias toda esta parte Ven Limpiamos, limpiamos, limpiamos Cuántos minutos Cuántos minutos puedes hacerlo En esta zona Trabájalo por lo menos Por 10 minutos A 15 minutos Súper sencillo Ya Igual Los brazos Por lo menos En una zona Muy delicada Una zona que duele ¿Ves? Trabajo de esta forma Trabajo acá Hago una especie De corazón ¿Ves? Y Esto Es todo Entonces Bombeamos acá Movimiento circular Nuevamente Bombeamos acá Cerramos Y Culminamos Esta zona Para eliminar Teticas de grasa Al lado de la Siga, mi amor Y eso Te va a quedar Bello Mira como van los míos Así que, mi amor Vamos con todo Cuerpos latinos